...en la conducción. ¿Damos vuelta a la página? Porque llegan las noticias. Ya nos tiraba una, ¿eh? Nos tiraba una, pero tiene muchas. ¡Móntelo! ¡Órale, Montito! ¡La, la, 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 la! ¡Feliz Navidad! ¡Vamos! ¡Todos, espíritu navideño! ¿Qué les pasa? ¿Pero por qué no es? Si no llevo la Navidad todavía. ¿Qué falta? ¿Ya es Navidad? ¿Cómo que ya es Navidad? ¡Feliz Navidad, vecina! ¿De qué hablas? ¡Feliz Navidad para ustedes también! ¡Ahí, vamos arriba! ¡Que Papá Noel les traiga muchos regalitos! ¡Vamos a ir a esos chirimbolos! ¡Vamos a ir a esos chirimbolos! ¡Vamos a ir a esos chirimbolos! ¡No hay chirimbolos! ¿Dónde hay chirimbolos? ¡Pero falta pila todavía! ¡No, no, pero en serio, en Navidad! No hicimos la cartita, nada. ¿Nada? ¿Y es octubre? Falta un montón. Pero Nicolás Maduro adelanta la Navidad en Venezuela y decreta que comenzará esta tarde. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Pero entonces uno puede decretar lo que quiera el día que quiera. Se une en qué país y se une en qué gobierno. Él decreta lo que quiere él y ya está. No tiene problema. Es como que el primero de mayo lo planteé que te diga el primero de mayo, el primero de mayo. Es como que hoy decreto que es mi cumpleaños. Chao. Chao. Nicolás Maduro adelantó la Navidad en Venezuela y decreta que comienza esta tarde. Así que fue el jueves 15 eso, no es esta tarde, sino que ya empezó y ya terminó la Navidad en Venezuela. ¡Ah! Ya estamos en año nuevo. Sí, el día de la fiesta de Navidad se adelantará dos meses en Venezuela. En un afiche se muestran elementos característicos de la felicitividad. ¿Y cuál es el motivo? El motivo te lo digo, que no lo entendí. Lo leí, pero no lo entendí. Sí, impulsamos la soberanía alimentaria. Señala el eslogan del chavismo como fundamento de la decisión de decretar el inicio de la Navidad 2020. No entiendo. ¿Qué repartieron comida? ¿Qué hicieron? No tengo idea. ¿Será que porque fue impuesta por otros esa fecha, él quiere cambiarla por no depender de... Capaz que un pajarito le dijo que lo... Capaz. De los capitalistas que impusieron el... No, pero él es muy creyente, ¿te acordás qué dijo? ¿Entonces? Como Jesús multiplicó los penes y los pasos. ¿Te acordás que se equivocó, hijo? Si sos creyente, entonces tiene que ser, sí. Claro, ¿qué es la Navidad? A ver, ¿qué se supone que es la Navidad? Bueno, en un afiche se muestran elementos... Capaz que nació prematuro. Se muestran elementos característicos de la festividad. En un afiche a una Virgen María con Jesús en sus manos y la imagen de Nicolás Maduro junto a su esposa. No. Sí, se sacó la foto con Jesús y la Virgen María. No. Qué locos. Escuchame, la Virgen María decía vos, Dios, hablaba con Dios, sacame esta comida. Sácame la morsa, hijo. Por Dios. Bueno, las autoridades advirtieron que la Navidad comienza esta tarde y que Maduro liderará una actividad donde se estima que brindará más detalles de su proyecto. Él va a liderar. Seguro que con el ego que tiene hace de Papá Noel también. ¡Oh, oh, oh, oh! Soy el Papá Noel Bolivariano. Y no ese gordo de barba, mandadero de Washington. Mandadero de Donald Trump. ¿Viste que hay Trump? Dice Trump. Papá que es por ese lado. Del imperialismo. ¿Y cómo sería? Y ahora, niños, voy a repartir los caramelicos. Caramelicos. Y ahí los niños, todo el mundo, tirá un kilo de fideos que tenemos una... Claro. Dejate caramelo, tirá un churrasco. No, estará bueno que declare esto, ¿no? ¿Qué sería con el traje que usa él? Con esas chaquetas que usa él de cuello mago, así, con los botoncitos dorados. ¿Y barba? ¿Será de barba también? Con la campera esa de Venezuela. ¡Oh, con la campera de Venezuela! Claro. ¿Tendrá barba o puro bigote el Papá Noel de él? El bigote. Solo bigote. Todos los venezolanos, los políticos, usaron la campera como de eso de que se usaban acá en el 80. ¡Este el avión! ¡Este el avión! De técnico de Bobby Fútbol de 1985. Esquipos Bullitt usaron. Se visten bien los venezolanos, los presidentes y todo. ¿Viste? Los políticos siempre estaban guay. No, el otro, ¿cómo era? Chávez, Chávez. No, el otro que era opositor, que también... ¿Guaidó? No, el otro que estaba antes. ¡Capriles! ¡Bien, director! ¿Cómo sabe de política el director? Bueno, señores, alegría porque ganó el Nacional y si Cuca está contenta, yo estoy contento. Muy contenta. Ahí está. Despegado la cuña Nacional. De la mano. De gran Giordano. Se equivocaron en el partido porque tenían que ganar. Tenían que haber ganado el otro, ¿no? Pará, y fue desbloqueado. No, no sé, porque se hubieran ganado el otro. ¡Qué cortamambo! ¡Qué pasado! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde? Usted está en la lista... También tenían que haber ganado ustedes. ¿Usted está en la lista de bloqueados de Cuca? ¿De bloqueados? No, no. Si yo lo doy para adelante, ¿sabes lo qué? Porque no, no, no. No, porque hay una lista en la lista. Hay una lista en la lista de bloqueados. Sí, 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 sí. Mirá, mirá. Yo no creo. Eduardo tiene el uno. Claro. Los que no son... ¿Quiénes son los bloqueados, Cuca? No, porque... La historia es así. Vamos a contar la historia. Porque ya es una vieja historia. Cada vez que hay un partido donde pierde Nacional, me manda... ¿Hay quiénes? No, no termina el partido que ya me mandan mensajecitos. Entonces... Bloqueadito. En el pasado campeonato, este... Bien. Acá yo tengo la lista. Bloqueé antes de terminar el partido por la duda. El negro Rafa bloqueado. Eduardo bloqueado un día antes del partido. Es tremendo, ¿no? Ahí tenemos dos. ¿Quién más? ¿Quién más? Edgar. Edgardo. ¿Edgardo también? Edgar también. También bloqueé. Y a Pablo también. Lo que pasa es que... No. ¿Pablo? Lo que pasa es que Pablo me escribió por el grupo de WhatsApp de Desayunos Informales y no me pude ir. Ahí no pude. Claro. Chico. ¿Usted banca las bromas o también se va de los grupos de WhatsApp? Así. Sí. ¿Ella? Usted le estoy preguntando si usted es de bancar. Porque esto es un tema eso de bancar o bloquear. Cuando tiene el tanque. No estoy en los grupos de WhatsApp. ¿Ah, no está? No, con todo lo que tengo que hacer voy a estar dándole pelotas a esas cosas. ¿Y si lo agregan qué hace? Es un... Me salgo. Me salgo. Y no le importa quedar mal. Voy a la compañía telefónica porque yo no sé hacerlo. No. Y ahí le digo, sacame de este grupo. Vivo yendo, vivo yendo a... No, pero cuando pierden ellos, que es muy seguido, no les mando mensaje todo el tiempo. ¡Guau! Se está rompiendo... No voy a estar todo el tiempo con el celular mandando mensaje, ¿entendés? No puedo todas las semanas mandando... No. Pero hay una diferencia. Nosotros no perdemos. Prestamos los puntos, que no es lo mismo. Nosotros prestamos puntos y después vemos. Pero escuchame, hay que darle para adelante también al Facu. Que escuchame, Peñarol marchó. ¿Está? Pero... Pero... Era una práctica con suplente. Mañana a Paranaense ese le hacen cuatro. Claro. Le hacen cuatro. Caminando. Estás hablando del campeón de América. Escuchame, ¿cómo se llama Atlético Casiano? ¿Cómo es Paranaense? Paranaense. 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 Escuchame, cuadro de Brasil son del Flamengo, el Gremio, el Chiquisinho. Claro. Escuchisinho. ¿Cómo juega el Paranaense Lugano? Bueno, Paranaense juega con Cicinho, Teté, Cacá y Pepe. No, a Lugano le pregunto. ¿Después? A Lugano le pregunté. Ah, bueno, juega Minchi Minchi, ¿no? Lachlan a los ojos. Bueno, pero miren qué lindo el cuadro de Gonzalo que hizo. ¿Qué hizo? Jugaron Liverpool y Rentistas. No, entrenador Liverpool. Rentistas es el campeón. Liverpool le ganó al campeón de la apertura. ¿Pero qué hicieron para recibirlo? ¿Qué hicieron para recibirlo? Le hicieron un cortejo, un pasillo, los de Liverpool y los aplaudieron a los de Rentistas. Muy bien. Muy bien. Excelente. Buen gesto. Excelente. Qué lindo vos. Váyase preparando para el final que viene. Qué lindo. Y ahí sí salió Lugano y dijo, bueno, Minchi Minchi, está muy bien, hace un pasillo, ¿no? Para reconocerle, ¿no? El campeonato y yo lo hubiera hecho y ya de paso le pongo unas patadas en los tobillos para andarlo, ¿no? Bueno, felicitaciones. Estrenando, entrenador, también un entrenador nuevo, ¿no? Qué bueno. ¿Quién? Marcelo Méndez. Marcelo Méndez. Abril también, Danubio. Abril también, Danubio. ¿Tiraste? No, 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 Gaby. Es una gran pérdida el programa, vos, en vez del choro tengo alguilla y te das cuenta que no es lo mismo, vos. Es la falta de experiencia, todo, un botija que no sabe ni limpiarse. Bueno, es un chiquilín, no me lo podés poner para un programa de esto. Tiene que hacer las primeras armas en otro, como ir empezando en algún canal cable, en algún canal cable. Pero si estás en 20.000 años. ¿Eh? ¿Este, 20.000 años? Así como lo ve, ni es como 60 años. Pero no agarra la gomera, no agarra la gomera, la gomera, no agarra la gomera el botija. Bueno, el Frente Amplio comenzó la autocrítica, es importante esto, ¿eh? Ah, vio el plenario nacional, tuvo... Uf, dice que va a estar hasta el 2094 con la... Y Vázquez mandó mensajes. Mandó mensajes Vázquez, Mujica también dijo que no esperen que vaya a ser un striptease mediático. Sí. Y ojalá que no, Mujica, porque... Donde te saquen la ropa y estés de slip me tengo que matar acá mismo, Mujica. Y ¿pueden creer que hicieron la autocrítica y a quién lo invitaron? ¿A quién? ¿A quién no, Mujica? A Daniel Martínez. No lo invitaron, pero justo. No está. Arriba, no me invitaron porque no tengo nada que ver. Se fue a Estados Unidos, de verdad, eso. Estar a la casa de la hija. Ah, porque tiene una hija ya, ¿no? Sí, se fue a Estados Unidos mientras te hacen la autocrítica acá, muriéndose de calor ahí. Pero Vázquez dijo que las elecciones no se perdieron en cuatro meses. No se perdieron en cuatro meses. Y además ya dijo Martínez que se fue para Estados Unidos y cuando lo vio se va a cuidar los nietos todo el día en la casa. Que los que estaban mal, mal los nietos. Pá, el abuelo todo el día en casa, vos, no podemos convencerlo que sigan. Abuelo, te necesita la gente, abuelo. Ah, sí, sí, se puede haber postulado en Estados Unidos ahora. ¿Dice usted? Sí. O cuando vuelva se postula de intendente. Manini, siempre Manini está en las titulares, ¿eh? ¿Qué disparate? ¿Por qué será? Porque viste que el Frente Amplio decidió apoyar el Juntada de Firmas para derogar algunos artículos de la Ley de Urgente Consideración. Sí. Entonces Manini dijo sobre el apoyo del Frente Amplio al PICNT en la Juntada de Firmas que era lógico, actúan como partes de lo mismo, dijo. Dijo que este apoyo es un ejercicio para la militancia, para la militancia del Frente, que está shockeada y bajoneada y desilusionada y a la que hay que encontrarle rápidamente un trabajo, una actividad. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Lo hacen para que, dice Manini, necesitan una actividad, un trabajo, que se vengan todos esos vagos del PICNT en cuartel a levantarse a las 5 de la mañana, ducha de agua fría y se terminó el recreo. Imaginate ahí todo lo del PICNT en cuartel levantándose ahí, te querés matar. Vos, Tabaré también le salió a contestar, ¿ah, sí? Sí, si usted precisa un trabajo, querido general, le consigo en el Comité Cuarón como secretario de Propaganda, así se encarga de hacer las pegatinas, igual más pegado de lo que está nos va a quedar. Ah, se la mandó otra vez. Revuelo en Perú. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿No saben lo que pasó? Por el último fichaje de un equipo de segunda, se armó un revuelo. ¿Por qué se armó un revuelo? ¿Saben cómo se llama el jugador? ¿Cómo? Mirá, Facu, mientras yo toso. No, Osama Bin Laden. Osama Bin Laden, se llama el jugador. Unión Comercio incorporó en su fila a un joven talento de 18 años del país andino con un peculiar nombre propio, Osama Bin Laden Jiménez López. No puedo creer. Nacido en el 2002, justo después de la caída. No, no puedo creer. Dice que esos padres, te digo. Lo odian al hijo. Lo odian. Y sí, bueno. Y dice que al principio le incomodaba el nombre porque todo el mundo le hacía broma a cosas, pero que ya se acostumbró al chiquilín. Y bueno, ahí le hicieron una nota. Sí. Y bueno, le preguntaron, ¿cómo se define como jugador? Y dice, bueno, soy muy explosivo y me caracterizo por los bombazos de media distancia. Y de todo tipo bombazos. Dice, soy peligroso, soy muy peligroso. ¿En el área? No, no, no. En la gira, cuando me subo al avión, soy infelizante. Ay, monte, qué horrible. Qué horrible. Bueno, esta sí es la noticia que hoy les comentaba. Señoras y señores, llegó al trabajo de su prometido vestida de novia. Ay, no. Con un pastor. No. Y le dijo, ¿nos casamos ahora o se acabó? Uuuh. Pero no está bueno hacer nada. No, pero no sé cuánto que estaban de novio. Mirá que... Dos años. Ah, no, se precipitó, para. Pero aparte, si alguien se quiera casar por obligación, no está bueno. No es por obligación, pero a veces hay personas que no se deciden. Bueno, decíste, claro. Tengo el pastor, vine vestida de novia. Le vamos a rir. Usted, Montes, también vivió una situación así también. A mí... ¿Lo pusieron contra la espada y la pared? Muchas chicas me pusieron contra la espada y la pared porque veían en mí un hombre que, claro... No, prometedor. Claro. ¿Me entendés lo que te digo? A ver, me gusta... Bruto partido, claro. Me celebro la actitud de la mujer, ¿no? De decir por qué tiene que ser el hombre el que pide el casamiento. Está bueno eso. Sí, 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 sí. Que va cambiando. Recién, hace un rato vi un mensaje de mi hermana diciendo qué lindo que está Montelongo. O sea, que me asombró. Y dije, ¿qué? ¿Sí? ¿Hay casada y todo? No sé cómo... Mirá, ¿y tu hermana es media parecida a vos o cómo...? Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Es un poco más grande, más madura. ¿Eh? Más madura, más grande. Más madurita, me gusta, me gusta madurita. Este... Montes, ¿y usted? Me gusta, me gusta, ya está. Así, te entregaste. ¿Cómo le pidió casamiento a Marta a usted? ¿Cómo? A Marta me arrodillé y con una flor, con un ramo de flores, las petuñas. ¡Ah! ¡Qué divertido! ¡Petuñas! Cortadas a mano. Me arrodillo. Cortadas a mano. Cortadas a mano. No, las robé del cementerio. ¡Ay, no! ¿Dónde estaban? Vean las flores a la tía rusa. ¿Las vas a buscar a la casa? ¿Dónde estaban? Ella estaba en el club. Ella iba a un club de tejido. ¿De tejido? El club de los abuelos. Y este... Ella hacía tejido ahí, era la profesora de tejido. Hacía crocré y punto... Crocré, crocré. Y este macramé, hacía bordado. ¡Ah! Usted era igual, ¿te vas a buscar? No, yo fui al club, ella estaba dando la clase, me arrodillé. ¡Ay, qué román! Adelante de todas las alumnas. Adelante de todas. ¡Ay, no le dio vergüenza! ¡Qué de amor! Le dije, quiero estar contigo hasta que la muerte no se pase. ¡Ay, qué amor! Ojalá que sea vos primero. ¡No, monte! Pero... Cada uno, cual sea el... ¿Para que ahí te dijo que sí enseguida? ¿Qué río, eh? Te dijo que sí enseguida. No, me dijo, pará que termino una bufanda que estoy tejiendo. Está bien, se hizo desear. Claro, está perfecto. No, pero yo le insistí, le insistí. Yo estaba pesado, la verdad. Yo estaba pesado. Hay que tener cuidado con esas cosas. Fui con un pastor también. ¿También? Sí. Ah, mire. Imaginate decirle así, no sé, como esa gente que le pide en medio de un estadio que te dan que no. ¡Ay, qué román! No, viste que le dicen a veces que no. Le hace toda la morisqueta el tipo y la tipa no. Bueno, hace dos años la protagonista de esta historia, una joven de Las Vegas, Estados Unidos, recibió un anillo de compromiso de su novio. Pero como pasaba el tiempo y la boda no se completaba. Ah, ya hace dos años que estaba palabrada la cosa. Ah, le dejó un anillote para decir, la voy estirando, dijo el tira. El tema es el compromiso. Claro, para peor ella iba creciendo, engordando y todo, ya ni el anillo no entraba. No. Entonces, como pasaba el tiempo y la boda no se concretaba, la chica llegó al supermercado en el que trabaja su prometido, trabaja en un supermercado el tipo, vestida de novia acompañada de un pastor y le dijo, ¿nos casamos ahora o se acabó? No. Le dijo en uno de los pasillos de las góndolas del supermercado. Y ahí el tipo le dijo, ¿se casaron? Sí. Y el tipo le dijo, habré demorado, pero casamiento más romántico que esto, entre las góndolas. Ah, qué lindo. Faltaba el gondolero. La mujer le dijo, mirá lo que le dijo, quiero que nos casemos, que nos compremos una casa, un auto, un perro, un gato y una cortadora de pasto. Y el tipo le respondió, imposible, son seis cosas. Y esta es una caja rápida, hasta cinco unidades. Muy bueno. El pastor también, antes de casarlos, le dijo, dénme el número de cédula y pueden acumular puntos que le sirven para futuros matrimonios. Bueno, feliz Navidad para todos. Entonces, Frutillita estaba preguntando cómo fue el resultado de esa proposición de casamiento. De esa propuesta de casamiento. ¿Cómo quiere? No sé, Frutillita estaba preguntando mucho, está como muy interesado. Se ve que... Frutillita, sacá la tarjeta de débito y ya está, Frutillita. Está, está craneando métodos, me parece. ¿En serio? Sí. El de la rodilla se le gustó, me parece. Él es un romántico. Es romántico. Está pensando. Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad. Arriba Sopa Dulce. Vamos Sopa Dulce. Feliz Navidad, Montes. Bueno, no.